Las comunidades en pobreza extrema, que es un 5.5% de la población, pudiéramos decir, redondear un 6% de la población en pobreza extrema, 1.500 puntos, y allí entonces vamos a atender los temas claves para superar la pobreza extrema, que como ustedes saben, cuando el comandante Chávez llegó y la revolución se desató, por allá en el 92 y luego en el 98, rondaba más allá del 30% de miseria. Y ya la revolución, mira, vamos hacia la meta miseria cero. Allí que estamos atendiendo, allá está Andreina Tarazón, está Reinaldo Iturrisa y todos los compañeros de los equipos del trabajo de las misiones sociales, queridos camaradas que se desplegan por el país. Ahí vamos a atender, ¿qué? Los temas vitales de cómo una familia o un grupo de personas está en pobreza extrema. ¿Cuáles son las condiciones de la pobreza extrema? Uno, ausencia de independencia económica, ingreso económico básico. Dos, ausencia de medios de salud o sanitarios para atender preventivamente o curativamente los problemas que tenga. Tres, ausencia de acceso a la educación directa e inmediata. Cuatro, bueno, insuficiencia alimentaria, malnutrición, desnutrición. Cinco, las condiciones de vivienda. Bueno, viven sin servicios básicos, en casas de latón, en casas, bueno, en ranchos, pues, que llaman en Venezuela, llamamos en Venezuela, ranchos sin agua potable. Entonces, esta ofensiva integral que estamos llevando adelante tiene como centro la instalación de las bases de misiones socialistas. Y allí, desde allí, en estas bases de misiones socialistas, vamos con las misiones a repotenciar y a llenar los vacíos que hay en estos temas claves que es ingreso económico, salud, educación, alimentación, vivienda, que son los cinco temas claves. A superarlos todos. ¿Con qué? Con la gran misión Vivienda Venezuela, con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el tema de la vivienda, ¿verdad? Con la gran misión En Amor Mayor, con la gran misión Hijo de Venezuela, con la gran misión Hogares de la Patria, en el tema de la manutención, con las misiones Saber y Trabajo, para el tema del trabajo productivo en la comunidad, con la misión Barrio Adentro. Cuando instalamos las bases de misiones socialistas, allí van a llegar ya los médicos, los maestros, para darle clase a los niños y a los jóvenes, en la mañana se va a dar clase de primaria, en la tarde misión Rivas, y en la noche misión Robinson, y misión Sucre, para formar educación, salud, la misión Cultura Corazón Adentro, cultura, música, teatro, para la juventud, y la misión Alimentación, Mercal Casa por Casa, Mercalito, Pedevalito, las casas de alimentación, para ver con nuestros ojos, ojalá, ojalá con la bendición de nuestro Dios, con la bendición de nuestro Cristo Redentor, ojalá pronto, en términos históricos hablando, o mejor dicho, ojalá más temprano que tarde, podamos ver el milagro, con las bases de misiones socialistas, con todas las misiones, con el trabajo voluntario, y con el poder del pueblo, ya que podamos decir, Venezuela ha llegado a la meta, miseria cero, ojalá, nos hemos puesto a la meta, donde la puso el comandante, 2018, pero con las bases de misiones socialistas, yo soy muy optimista, muy optimista, que hemos dado con el punto, para superar la pobreza extrema, y decir, que superamos la pobreza extrema, es decir, que vamos superando la pobreza en general, porque tiene una gran influencia, para la superación de la pobreza en general, y el crecimiento de toda la sociedad, y el crecimiento de toda la sociedad,